¡Hola mis amigos televidentes! Bienvenidos a nuestro programa Dulce Hogar. Soy Cristina Andradez de Gil y hoy tendremos para ustedes otra hermosa flor de gelatinas. Sí, como lo oyen, de gelatina. Hoy haremos una hermosa anémona frondosa. A continuación la lista de materiales e ingredientes. Para realizar esta hermosa anémona frondosa vamos a necesitar una base de gelatina transparente, crema de leche para los colores, colores vegetales blanco, negro, amarillo, verde, herramientas de acero inoxidable para elaborar los pétalos, cuchillo de acero inoxidable para elaborar las hojas, aguja punta redonda para elaborar los pistilos. Bueno amigas acá estamos de nuevo y como les dije anteriormente hoy vamos a elaborar una hermosa anémona frondosa. Para eso vamos a necesitar la base de gelatina transparente, la crema de leche con los colores que los tenemos ya acá listo, vamos a necesitar las jeringas y las herramientas que las tenemos acá de acero inoxidable. Tenemos las herramientas y tenemos las gubias con agujas incorporadas. Para comenzar nuestro hermoso proyecto vamos a comenzar haciendo los pistilos. Para esto vamos a hacer los primeros pistilos de color negro. Vamos a insertar la aguja y vamos a ir llenando en forma redonda. Vamos a hacer un círculo haciendo los pétalos, perdón, los pistilos en forma corta. Nos va a quedar cortos los pistilos. Acá vamos haciéndolo poco a poco. Como ven acá, ya aquí tenemos lo que es la primera parte. Si lo ven aquí, la primera parte de nuestros pistilos. Ahora vamos a hacer una segunda parte de los pistilos y para eso vamos a necesitar nuestra aguja punta redonda. Vamos a cambiar la aguja que se me tapó un poquito y vamos a colocarla. Vamos a trabajar con otra. Si a esto les pasa, lo que me pasó acá, lo único que ustedes tienen que hacer es pasar por agua caliente la aguja. Pero vamos a trabajar directo con esto. Aquí vamos a hacer unos pistilos con la aguja punta redonda de color amarillo. Para los cursos, amigos, si están interesados en los cursos para aprender esta hermosa técnica, pueden comunicarse conmigo al teléfono 319-648-8272, también me pueden ubicar por las redes por Facebook en Gelatinas Cristi o por Cristina Andradez de Gil. También pueden ubicarme por Instagram en Cristi-RayaPisoRepostera. Si quieren también pues ver de nuevo el video, nos pueden ubicar, nos pueden contactar por YouTube en HogarTV Channel. Allí pues va a estar el video para que ustedes vuelvan a verlo, vuelvan para que puedan hacer el proyecto que estamos haciendo pues con calma. Acá ya hicimos lo que es la parte de los pistilitos negros y los pistilitos amarillos como ven aquí, ¿sí? Ok, ahora vamos a volver a repetir con la jeringa con el color negro, pero acá sí vamos a colocar la aguja punta redonda. Vamos a ver, sí, ya me, ya se, se dio, estaba tapada, pero ya se dio. Entonces acá vamos a colocar los, los pistilitos negros, así como lo ven, acá. Vamos a colocar, acuérdense que primero colocamos negro con la jeringa, la aguja, después con la aguja punta redonda, colocamos en amarillo y ahora estamos otra vez colocando en negro con la aguja punta redonda, ¿ok? Acá constantemente, para que sepan nuestros amigos televidentes, constantemente vamos a estar acá con los programas en el, en nuestro canal Dulce Hogar, llevándoles a todos ustedes hermosas técnicas bien de gelatina, de repostería, así que estén pendientes y no se pierdan de ver estos hermosos, estos hermosos programas, porque en verdad son sencillos de hacer y les van a ayudar, pues, vamos a decir que les ayuda mucho en lo que es la parte de poder llevar algo lindo en casa, pues. Fíjense que acá ya hicimos, ya hicimos lo que es el centro de la, de la flor. Hicimos el centro de la flor, qué lindo se ve, ¿ok? Ahora vamos a comenzar a hacer los pétalos. Para los pétalos, vamos a, vamos a trabajar con el color blanco y vamos a trabajar acá con la herramienta, con una cucharita punta redonda. Entonces acá, comenzamos. Del centro hacia afuera, vamos a colocar la cucharilla y vamos haciendo nuestros, nuestros pétalos. Aquí, dependiendo del centro que ustedes hagan de la flor, se va, van a salir, cuántos pétalos nos van a salir. En este caso, creo que nos van a salir unos cinco pétalos en esta primera vuelta. Como ven acá, ¿ok? Acá, una de las, de los tips que les doy, es que para ayudarnos en, en facilitar, pues, que la herramienta entre de buena forma. Acá en la gelatina, yo me ayudo, pues, con, con agua tibia, agua caliente. Y así facilita más el trabajar con las herramientas. Acá ya hemos terminado prácticamente la primera vuelta. Ya les voy a enseñar, eh, cómo nos está quedando nuestra bella anémona. Ok. Acá. Ya hicimos la primera vuelta. Entonces, quiero que vean cómo quedó. Ahora vamos a comenzar a hacer nuestra segunda vuelta. Para esto, yo voy a cambiar de, de herramienta. Voy a cambiar de herramienta. Voy a trabajar con una herramienta que es un poquito, eh, más grande. Como está acá. Un poquitito más grande. Entonces, vamos. Igual ustedes la pueden seguir haciendo con esta misma. Pero aquí vamos a variar un poquito. Entonces, bueno. Igual les recuerdo a nuestros amigos de que si quieren seguir viendo de nuevo, o quieren ver de nuevo el, el video, pues, lo pueden hacer a través de YouTube, eh, Hogar TV Channel. Recuerden, allí vamos a tener, eh, varios videos con hermosas técnicas, eh, de gelatina, de repostería, eh, también de decoración de galletas, cocktail, eh, todo esto, pues, pensando en, en todas nuestras amigas y amigos televidentes, eh, para que aprendan, eh, algo nuevo para hacer en casa y también para que se ayuden. Estas, por lo menos esta técnica, eh, la utilizamos mucho para eventos tales como cumpleaños, matrimonios, primera comunión, eh, igual, pues, para un presente, un presente para un, un, un amigo, un vecino y es una técnica, pues, muy, muy linda de verdad, ¿ok? Fíjense cómo va quedando la flor espectacular, ¿ok? Aquí estamos haciendo este flor, la flor pequeña. Estamos haciendo la flor pequeña, eh, porque nuestro envase es pequeño, ¿no? Acá voy, me devuelvo a la herramienta que había utilizado, este, en un principio, que es esta que está acá, y voy a hacer otra vueltita más, ¿ok? Constantemente estoy dando los cursos, como les dije anteriormente, de esta hermosa técnica de gelatina. Eh, se pueden comunicar, eh, conmigo, pues, a través de mi teléfono, 319-648-8272, y también por, mmm, las redes, en Instagram me pueden ubicar como Cristin Raya Piso Repostera, en Facebook por Gelatinas Cristi, o Cristina Andrades de Gil. Allí pueden, en Facebook pueden ver, en, en notas, está la, la receta para hacer la gelatina transparente, la gelatina de leche. Tengo también varios tips que pueden aprovechar, y también, pues, la información de los cursos, ¿ok? Aquí, acá, fíjense, cómo está quedando la flor, una hermosa flor, miren qué, qué detalle tan lindo para, para un cumpleaños, una boda, también es muy buscado para las bodas, y también, este, para las primeras comuniones, también las encargan mucho. Entonces, es, mmm, es una buena técnica, una hermosa técnica, el cual pueden, pueden ustedes, eh, aprovechar, pues, para, eh, para ayudarse, pues, también económicamente, ¿no? Eh, es, mmm, es una técnica tan linda que, fíjense, que, eh, así ustedes agarren nada más que la, la aguja, nada más, no tienen la herramienta, y ustedes introducen la aguja, y le dan lo que es el movimiento, ¿verdad? Ya, entonces, queda, uno le va haciendo como una especie de hojita o de pétalo. Yo, acá, la estoy haciendo sola con la aguja para que ustedes vean, y voy a, a terminar acá con la hoja. Y, no se olviden, amigos, que, si quieren de nuevo ver el video, en YouTube, Hogar TV Channel, allí tenemos, eh, diferentes videos, solo pensando en ustedes, ayudarlos para que se entretengan, para que se ayuden en hacer estas hermosas gelatinas con estas hermosas técnicas. Y, si quieren, este, ver lo que es la parte de la receta, eh, pueden hacerlo, eh, por Facebook, Cristina Andrades de Gil, o Gelatinas Cristi, en Notas. Allí aparece la receta para elaborar estas hermosas gelatinas y flores. No se olviden, mi número de teléfono para contacto, eh, cualquier inquietud que ustedes tengan, o, o para, eh, los cursos que constantemente damos, el 319-648-8272. Acá, pues, mmm, con gusto yo les, eh, atiendo, y les puedo ayudar en cualquier inquietud que ustedes tengan, ¿sí? Acá, fíjense que ya terminamos la flor, y mire cómo quedó, la flor de lo más linda. Bien, ahora vamos a hacer algo, mmm, vamos a desmoldarla, ¿sí? Fíjense cómo está. Y acá, para el desmolde, voy a ayudarme con el, el agüita que tengo acá en mi ollita, eh, caliente, ¿verdad? Este, acá. Y, con la ayuda del platito, fíjense, ya, esta flor está lista, y vamos a, pues, desmoldarla. Aquí se me pegan un poquito, hay que tener un poquito de paciencia, porque con los guantes, pues, es un poquito, vamos a decir que tedioso, pues, el poderla desmoldar. Desmoldar, pero vamos a desmoldarla para que ustedes, eh, nuestros amigas, pues, vean cómo, cómo que queda la gelatina, la flor. Fíjense. Listo. Aquí sí ven. Cómo quedó la gelatina, y acá la vamos a colocar arriba de esta basecita, y así pueden apreciar cómo quedó esta hermosa flor. Y, bueno, amigos, les recuerdo que si quieren de nuevo ver, eh, este video de cómo hacer la anémona frondosa en gelatina, pues, en los videos de YouTube, Hogar TV Channel. Y con esto, pues, damos por terminado, eh, esta hermosa flor. Eh, será hasta la próxima, y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!